Hola, aquí tenemos una caldera Ferroli N-Fluss en el que mirar cómo debes encenderla, la ponemos en posición de agua caliente, ponemos la chispa y la dejamos apretado. Ella tiene un dispositivo para prender la llama y durante unos 15 segundos o 20 segundos mantenemos apretado y al soltar se tiene que quedar enganchado. Después nos llevamos a la posición de la llama y podemos abrir un grifo para comprobarlo, cómo funciona. Ahí todo el fuego a la vez, qué bonito, funciona a la perfección. Bueno, y cuando dejemos de usarla, cuando vayamos a ir durante una temporadita, la forma de apagarla es en el sentido contrario. Lo pasamos al punto y luego en el botón central lo ponemos en cero. Así de fácil. Esto debe ser así mientras funcione bien. Espero que les haya servido. Gracias. 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 Gracias.